Hola que tal gente, ya estamos aquí con un nuevo gameplay de Child of Light Como veis aquí ya habíamos visto al padre Que se estaba inundando el reino, no, la presa, lo si Una paranoia, ya no me acuerdo muy bien, creo que si, que era algo de la presa Se estaba inundando ahora, vamos a ver Hostia esto que es, al fin hemos llegado Despídete Aurora, nos marchamos Mira todos llorando, no, 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 a veces todavía no me puedo ir Ya va a acabar el juego, no No, no Vale Cuídate querido fin, nos dejáis, que será de mi, que temeridad, mi familia me espera, esa es la realidad Debemos aprender a ser valientes Hostia Emprende, dejo Robert, buena suerte Ay Margaret, ya no volveré a verte Por favor no seas, no seas ridículo Yo invertiría en ti Hostia Adiós Adiós fiela rubela Gusto me dio nuestra aventura Ya os vais sin más Sigue sin mi, sigue sin mi, haz que sea mejor Esto me parece raro, eh Melancólico triste, no llores Otra vez abandonado, no me sorprende Todos lo estamos, al fin y al cabo La clave es ser feliz mientras vivamos No temáis, lucho contra la oscuridad Para lograr un futuro con menos maldad Todos andes al grupo Vamos a ver Igniculus Igniculus, y vos elevás aurora Que de ver el cielo es hora Igniculus, adiós Me echaré de menos Sin Igniculus Yo también se sale de menos Yo también se sale de menos Hostia sin Igniculus Que raro es esto Mira cómo abre esto Esto era para Igniculus No puedo abrirlo Mira aquí hay otro Igniculus te necesito No sé, esto es muy raro No hay un cofre Supongo que todavía no será el fin Mira por este lado, si allí hay un cofre y hay otro Muchas cosas me están dando, esto no puede hacer fin Vamos A ver Hay un 10 Me han quedado el 2, el 4 El 7 Un montón Todavía no puedo hacer fin Olora es muy buena y caritativa Pero hay gente que no es como tú Tanto que... Tanto da lo que digas o no Nada podrá convencerlos jamás No hace falta que des explicaciones La vida es demasiado corta para esas admisiones Ya no hay por qué vagar Esta tía... Esta, la hermana, no... La hermana Nora no me da mi buena esquina ahora La hermana Nora no me da mi buena esquina ahora Vamos a ver... Es que no puede hacer final Nora, ¿Dónde estamos? Es que esta no es la hermana Es que esta no es la hermana Ven, vamos Esa no es la hermana A ver... Esa es la de la oscuridad, seguro Estamos cada vez peor Mírala, mi madrastra y Cordelia, mi hermana querida Aurora, qué sorpresa, bienvenida ¿Dónde estoy? ¿Y mi padre? Ahora está descansando Haz la prisionera ¿Qué haces? ¿Por qué hacerme esto ahora? Lo siento mucho, Aurora No estamos juntas Hermana, Nora Deja así de llamarme Porque mi nombre es Nox Tampoco soy tu hermana Lo cierto es que tengo sangre real Yo soy la reina Umbra Mi matrimonio con tu padre fue una farsa No puede ser verdad Odiosa criatura, haré que dejes de respirar Y tu padre agonizará de dolor Pues con tu encrenque figura no mostraré compasión De tu familia le daste toda tu debilidad Y de Lemuria entera ahora se hizo verano Mi hija es la princesa y tú eres su rival ¿Qué mal te ha hecho? ¿Qué mal te ha hecho mi padre? ¿Quién? ¿Ese carcamal? ¿No lo sabes? Tu madre me expulsó hace el tiempo de Lemuria ¿Mi madre? Ella eso no lo haría Cordel, esa bruja Esa bruja, acabamos con ella La caída... La caída reina de Lemuria era mi rival Y por lo tanto tú, su hija, has de mancharte Hostia, que fuerte Hostia, que fuerte ¿Qué? Un hechizo de protección Su mágica corona Guardias, encerrar en la torre a esta desarrapada Y torturarla un poco, que me tiene atacada Hostia, tío Pobre Aurora Ya sabía yo que esto no podía acabar ahí Y ahora está solita ¿Dónde está Iniculus? ¿Qué cielo tan hermoso? ¡Mamá, lo quisiera surcar! En algunos lugares es posible volar ¿Dónde? No lo sabía Viajarás por el mundo y los conocerás Quedar contigo y padre, mi única ambición será Aunque ambos te adoramos la vida mucho más Ser reina implica viajes problemas, ajetreos Tendrás mucho jaleo Todo eso yo podré desde el palacio hacerlo Y Iniculus se aleja ¿Qué tengo? Tranquila, puedo verlo Mamá, ven a ver esto Aurora, ¿dónde estás, Aurora? Justo aquí, detrás del manzano viejo ¡Hostia! Estoy cansada, Aurora Deja que te ayude Me duele el corazón Mamá, para, tienes mala cara Hasta el fin de los tiempos, el martes seguirá Solo puedo hacer esto, no se me ocurre más Joder Joder Guardianes de Lemuria, escuchad mi plegaria Proteged a mi hija del mal que me fulmina Si recibe algún daño, llevadla a vuestro altar Voy a marchar ¡Hostia! Termina así mi hechizo, en paz puedo marchar Que guay, ahí me estoy enterando de la historieta Aquí tienen que venir mis coleguitas Papá, por favor, ayuda Mamá, puedes escucharme Vuelve conmigo mamá Regresa a mí Conozco esa melodía Conozco esa melodía Noche combate, soy su hija, la niña cuyo destino es vencer a la oscuridad. ¿Cómo voy a hacerlo? Soy una niña sin rumbo. Quiero volver con mi padre. Cobarde, ¿qué pensaría vuestra madre? Si os pudiera escuchar, debéis abandonar vuestro castillo para enfrentaros sola al mundo. Pero rápido, nos tenemos que marchar para encontrar vuestro verdadero hogar. Prometedme que si os ayudo, os enfrentaréis a la oscuridad, para salvar nuestra tierra y nuestra gente, nuestra claridad. Lo haré, si así me lo ordenas. Quedáis vos en libertad. Os quitaré las cadenas. ¡Hala! Oengu se ha unido al grupo. Bueno, aquí voy a dejar este gameplay y en el próximo seguiremos con el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!